¿En dónde está Scott Lang? Es que eso es complicado. Cuando conocí a Scott y estaba pasando la madre. Y no me refiero al bloque de Celdas D. Le habían pedido el divorcio. Y dije, ¡sás, hermano! ¿Te votó estando aquí en prisión? Y dijo, sí, ya sé, creí que estaría con ella para siempre, pero me dejó solo. Y que le digo, hermano, tienes que animarte, vas a encontrar otra pareja. ¿Sabes qué? Soy Luis. Y que me dice, ¿sabes qué? Soy Scott y seremos amigos. Ok, ok, alto, alto. Adoro las anécdotas tanto como cualquier persona. ¿Pero qué tiene que ver con dónde está Scott Lang? A eso voy, a eso voy. Si activas la rocola, tienes que escuchar la canción entera. Es una rocola humana. Ah, mi abue tenía una rocola en su restaurante. Sí, solo tocaba a Morris y... Y si alguien se llegaba a quejar, decía, ¡Oh, no te gusta Moss! Porque a los chicanos le decimos Moss. Entonces, adiós. ¿Qué les digo? Nos identificamos con sus baladas melancólicas. Lang. Voy, 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 voy. Les decía, Scottie salió de la cárcel, fue a trabajar con Hank y conoció a Hope. Hope decía, no quiero nada contigo, ve mi cabello, soy súper importante. Y Scottie decía, te digo algo, mi corazón está hecho pedazos. Tal vez no vuelva a amar a nadie, pero ¿cómo te quiero besar? Acto seguido, los dos se dieron amor, ¿sí? Y Scottie dijo, ¿sabes qué? No puedo decírtelo, pero destrozaré un aeropuerto con el Capitán América. Ella dijo, no puedo creer que te haya sido así, al menos despídete. Scottie quedó en arresto domiciliario. Él no lo admitía, pero su corazón decía, ¡Sas! Creo que Hope hubiera sido mi compañera perfecta. Y metí la pata. Pero el destino los volvió a juntar. Y el corazón de Hope decía, me aterra, que no sea confiable, que se equivoque y eche todo a perder. Y mi corazón decía, ese relleno de frambuesa representa el rojo de la empresa. Y estamos a nada de quebrar, ¡no! ¿A nada de quebrar? ¿Cómo a nada de quebrar? Las quiero sosuero de la verdad. Lo que quería era protegerlos, se los juro. En serio quería ser buen jefe, pero quebramos. Caraperian es nuestra esperanza si no llegamos a Dios. ¡Qué terrible administrador! ¡No, bro! Es mi culpa, es mi culpa. ¡Hey! Ya basta.